Hola a todos amigos, les habla Alice Cruces, cuatrista de Venezuela En el siguiente video les voy a mostrar una de las figuras más utilizadas en el golpe pajarillo El pajarillo en tonalidad de Sol menor Para utilizar una figura inicial, pudiese mostrarle esta Que es un poco difícil, pero con mucha práctica lo pueden lograr limpio Comenzamos con una barra en el traste número 13 Y sería así Figura muy utilizada Voy a intentar hacerla más lento Si nosotros le ponemos velocidad a esta figura, la pudiésemos tomar como una figura inicial de pajarillo Sería algo así En mi caso particular, yo utilizo el dedo pulgar para apoyarme Puede ser de las dos formas, sin el pulgar y también con el pulgar La hago nuevamente rápida para que más o menos asocien la figura Voy con la siguiente figura, que esa la pudiésemos pegar con esa Sería... Voy a hacerla de una vez con el pulgar Voy a hacerla de una vez con el pulgar Si, suena... Se necesitaría mucha práctica para identificar todas las pisadas Bueno, luego de hacer eso... Bueno, luego de hacer eso... Una figura muy utilizada sería... ¿Si? Si... 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 Pudiésemos hacer eso... Y podemos hacer la revuelta Y podemos hacer la revuelta Puede ser... Voy con la revuelta La revuelta sería haciendo especie de un Mi bemol Igual en el traste número 13, solo que vamos a colocar el miñique en el Si bemol, no en el traste 16 La revuelta es... Luego otra vez... Esta figura se puede hacer de distintas formas Solo que yo la hago a mi manera, la manera más cómoda Ahora, para los repiques se utiliza mucho lo que es esta posición Esto lo agarramos del Maestro Che Hurtado Sería... Si... Y podemos hacer especie de... De ir rotando lo que es la posición de los acordes Una que utiliza mucho el Maestro Che Hurtado Sería esta figura Así más o menos Otra importante que se utiliza Otra podría ser... Bueno, voy a tocar el pajarillo con algunas de esas figuras que les di Puedes iniciar... ¡Gracias! 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 Gracias.